Buenos días, señor San Francisco Buenos días Mire, estaba yo echufando el árbol de Navidad y me he electrocutado Vamos, que yo creo que estoy muerto No me jodas, pero esto Esto es... El cielo El cielo Qué inhóspito Ni un puto dar Madre mía, si es como se lo pintaban a los niños ¿Pero qué se esperaba? Calle, por favor Estoy oyendo a un arpa de fondo, ¿verdad? Pues claro Si llevamos un montón de años diciendo esto Uy, usted no será Coño, usted no será San... Pedro San Pedro San Pedro ¿Me permite, sin mariconadas, que le toque la barba? Coño Es verdad, joder Pues la he cagado, ¿eh? A ver, Enrique ¿Para qué te crees que escribimos la Biblia? Y que durante dos mil años los pobres monjes copistas estuvieran transcribiendo todo el saber de las sagradas escrituras Amaro Con las cosas que yo he hecho A ver ahora cómo aviso a mis colegas para que no les pase esto Y dígame una cosa, San Pedro Si esto es el cielo El infierno Imagínate Que no digo yo dónde te va a tocar a ti y pasar la eternidad No soy yo el que decide No Pues es que ya te vale, Enriquito Que tu ángel de la guarda pilló la baja por ansiedad Va Era un blando Dios mío Joder Vaya marrón, me voy a comer Y otra pregunta Te puedo tutear ya, ¿no? Mira una cosa, vete Te digo, Pedro Escucha ¿Tú sabes si Dios estaba muy atento en los ochenta? ¿Tú qué crees? Sí, ¿no? No, no es cojones Dios